Bueno, aquí estamos con dos superhéroes, estos muchachos, yo ya como ni veo estos, no sé. Hola, ¿qué fue el hombre araña? Ahí está el hombre araña, a ver, a ver, mira, mira, mira a tu ñaño, mira. Párate las marcas. A ver, no, 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 ya, no, oye, ¿qué tal, ñaño? Bien ahí, estoy disfrutando aquí en la Nueva Octubre. Habla duro, habla duro, habla duro como hombre, ¿pero es hombre o no es hombre? Disfrutando ahí por la Nueva Octubre. ¿Disfrutando en qué? Por la fiesta de fin de año. Pues tú no estás disfrutando, tú estás trabajando. Sí, estoy trabajando. ¿O estás trabajando? Trabajando también ahí con mi compañero. ¿Y cuánto, qué fue el año? Mi compañero. ¿Qué es él? Deadpool, Deadpool. ¿Depul qué? Deadpool, Deadpool. ¿Depul qué, pues? Deadpool, un superhéroe. Un superhéroe, ah. Ah, ya, ya. ¿Todos los días ustedes salen para acá? Sí, todos los días, todos los días. ¿O solamente en esta época de fin? No, en esta época. ¿Ah? En esta época nomás, por la época de fin de año, que fería, entonces la gente sale a dar una vuelta. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? ¿Que solamente se toman fotos nada más? ¿Potras hacemos? ¿O qué hacen? ¿Apaguas, bailamos? ¿Te puedo hacer algo ahorita? Para verte. Vamos a ver qué hacen estos muchachos. Vamos a ver. La misma, ya. Oye, pero no me dañan en la pared, po. Fíjame, en el suelo, este más. ¡Ajo! Me inclina el teléfono para mandar para que quede aquí en la pared. Oye, pero la... A ver, para que quede aquí en la pared. Oye, pero no para allá en la pared, po, ñaño. Ahorita anda en el piso, no va porque aquí está pegado. Se cayó de un edificio. Se cayó de un edificio. Muerte por acá, mamita, puerte por acá. Se cayó de un edificio. Mentira. y bueno inviten a la gente que cuando lo vean ustedes se tomen fotos porque tengo un medio trabajo 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 y no ganamos algo y hay un día cuando te ha hecho más o menos cuando aquí en el oído aquí en el oído aquí en el oído bueno chévere en años ya no va a tomar una foto con ustedes para ponerle mi estado para que vean que yo sí sigo en los últimos últimos el último show el último el otro para en la tarima no vamos a trabajar en la tarima en ese y lo que quieran visitar el 9 de octubre de malecón para que me sigan en instagram pilas andrés matamoro 25